y ya estamos al aire señores en su programa favorito de todos los lunes de toda la semana que tenemos radio Charlie Marioti Paz y Cristian Morel un servidor estamos aquí junto a ustedes para analizar todo lo que fue noticia en la semana que recién pasó y lo que debería estar siendo noticia en esta semana que recién inicia pero siempre 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 desde una mirada propositiva tratando de construir entre todos una mejor república dominicana para así dejarle un mejor espacio a nuestros hijos ¿Cómo está usted señor Marioti Paz? Muy buenas noches mi gente feliz agradecido de estar con ustedes gracias de verdad por la sintonía gracias por acompañarnos diputado señor Marioti Paz usted no había venido después de ser electo así es agradecido con toda esa gente que nos dio un voto de apoyo definitivamente que fue necesario hasta el último voto y por eso lo agradecemos tanto el compromiso nuestro es asumir y asumir con responsabilidad con transparencia pero tratando solamente de llevar al congreso nacional los problemas que hemos podido levantar del territorio para buscar soluciones reales para que definitivamente dejemos de hablar de esos temas que se han convertido en endémicos parece de la sociedad dominicana y que podamos avanzar realmente ese es el compromiso que asumimos echar el pleito desde el primer hasta el último día y agradecido vuelvo y reitero del apoyo que nos ha dado la gente y del cariño que nos han demostrado pero esto es que tenemos radio y nosotros arrancamos señores definitivamente que este programa yo sé que a muchos les hacía falta habíamos tenido que que ausentarnos por un tiempo debido a los menesteres y a las obligaciones de la campaña pero ahora vamos a tratar de organizarnos mucho mejor para junto con el trabajo para junto con el trabajo hacer un una labor de llevarles la información de la manera picadita de la manera dinámica que tanto les gusta en este su programa que tenemos radio así es señor mariotti y esto ha sido una semana bien movida semana de inicio luego de las elecciones la gente súper cansada súper agotada y algo que fue noticia fue el discurso o el mensaje de motivación que le dio don rafael fulcal a los perremeístas porque inmediatamente concluyó el proceso electoral del pasado 19 de mayo se ve se sentía en el ambiente se venían dando pasos ya de los aspirantes del partido revolucionario moderno a lo interno de la organización que ya va convirtiéndose convirtiéndose en islas de poder los que están con uno lo que están con otro los que van apareciendo en este traje que pareciera que se inicia de manera de tiempo la batalla electoral del dos mil veintiocho don fulcal dijo de forma de manera muy clara a los perremeístas que cree y que entiende que no es tiempo de hablar de pretensiones políticas electorales que la población está cansada que la población merece un descanso han sido casi un año de una de un trajín y una batalla electoral electoral cargada de publicidad de mensajes en la radio ha habido un acoso mediático a la población de los partidos promoviendose y los candidatos promoviendose yo estoy de acuerdo con don fulcal que debemos darle la tranquilidad y el sosiego a la familia dominicana de que se recomponga de este proceso electoral que ha sido exitoso ha sido diáfano ha sido organizado hay que felicitar a la junta central electoral que la teníamos aquí justo antes de las elecciones y nos explicaba cómo se pretendía que fueran que fuera ese proceso yo creo que se llevó a cabo con excelencia ningún partido político de manera oficial ha tenido alguna queja de cómo se preparó el montaje de las elecciones de cómo se llevó a cabo tuvimos aquí en el programa anterior a guardianes de la democracia que también nos dieron una pequeña revista de lo que estarían haciendo de cara al proceso del 19 de mayo yo creo que el informe de guardianes de la democracia como lo dicho por los partidos de la junta han demostrado que ha sido un proceso donde se ha cumplido y donde se ha permitido que la voluntad popular entre a las urnas de votación y también obtengan el resultado que la población quería en esta coyuntura y en este momento electoral mire aunque yo soy un fiel creyente de la necesidad de reunificar las elecciones porque definitivamente que elecciones en febrero y elecciones en mayo es bastante complicado además de todo el estrés verdad y todo el gasto que eso le causa y le genera al estado dominicano al gobierno de creo que es innecesario y que nos ha sometido a vivir en campaña durante mucho más tiempo del necesario en esta ocasión creo que fue bueno que se diera separadas porque febrero sirvió como una especie de laboratorio verdad para uno ver qué podía mejorar cuál era la oportunidad de mejora que teníamos del proceso incluso los levantamientos que se hicieron desde la oposición y desde organismos internacionales yo creo que sirvieron para que la junta pudiera corregir todos los problemas que se dieron en las elecciones de febrero y que eso no se repitiera quizás con la misma con el mismo nivel de incidencia en las elecciones de mayo aún hay mucha oportunidad de mejora también creo que realmente se vio reflejado las correcciones del lugar por eso es que los ciudadanos periodistas los medios tradicionales de información no pueden sorprenderse ni pueden ofenderse cuando a un proceso se le hacen observaciones porque nadie es perfecto aún la junta como ente regulador comete errores y no puede ver todo lo que sucede alrededor de un proceso entonces esas esas correcciones que se hicieron en su momento esos llamados de atención que se hicieron en su momento con respecto a los centros de acopio que se ponían bien cerca de la puerta de los recintos con respecto a las carpas que se pusieron cerca de los recintos y con las prácticas malsanas que se estaban llevando a cabo en los alrededores en las elecciones de febrero creo que ahora no se vieron tanto porque porque hubo un control mucho más atinado y me parece que como actores principales del sistema democrático que son los partidos políticos el trabajo que deben llevar a cabo es ese de servir de aliado del ente regulador para que las elecciones para que la fiesta de la democracia cada vez sea más transparente cada vez sea llevada de mejor manera vuelvo y reitero aunque en esta ocasión quizá las elecciones separadas sirvieron para que las elecciones presidenciales fueran un poquito más organizadas creo que ya es tiempo de que volvamos al modelo donde todas las elecciones todos los puertos electivos son elegidos el mismo día porque definitivamente que eso de elecciones en febrero elecciones en mayo además de que complica mucho a la gente seguro que está digamos que seguro que eso está teniendo que ver con los números de abstención tan alto que estamos viendo reflejados que si bien es cierto que hay mucha desabstención que para mí es inducida hay mucha desabstención que también tiene que ver con la falta de conocimiento de la gente y obviamente la falta de comunicación asertiva y acertada para que la gente entienda cuándo y por quiénes debe ir a votar pasa mucho con el voto preferencial hay gente que llega por ejemplo con las elecciones presidenciales ya con su presidente definido incluso ya con su senador de muchas boletas vacías pero no llega un diputado definido porque somos muchos se disipa la campaña y la gente tiene sus propias preocupaciones en el día a día entonces yo creo que para motivar a que la gente acuda de manera mucho más masiva a las urnas podemos instaurar esta situación de volver a juntar todas las elecciones yo creo que si sería un escenario súper más complejo pero yo creo que le ahorraría muchísimo al país así como volver a elecciones unificadas también volver al voto digital al voto electrónico o sea volver señores fue traumático yo que lo viví de cerca en las inmediaciones de la junta central electoral que participé como delegado de mi partido volver a contar boletas señores yo me sentí en los 90 iniciándolos yo creo que ya debemos volver al método que funcionó el método electrónico funcionó no hubo quejas del proceso entonces un llamado a toda la clase política que revise como bien decía el señor mario tipaz el tema de la unificación de las elecciones pero también los métodos que se deben llevar a cabo tener un resultado al instante no tiene precio da tranquilidad no sólo al que votó sino el que aspira a ser votado quita esa duda ese sesgo esas luchas ante la junta y yo creo que para partidos emergentes para gente nueva es muy favorable que el voto sea electrónico incluso hasta por un tema de las caras era muy difícil a nivel de diputado a nivel legislativo identificar por quien usted quería votar pero más que identificarlo marcarlo se volvía un trabajo de pulso o sea usted no podía salirse del cuadrito porque ahí mismo estaba el próximo y ya el voto podía ser notificado como nulo o decidido como nulo entonces sobre todas esas quejas y esas esas puntualizaciones yo creo que debemos felicitar al pueblo dominicano que acudió en su mayoría a votar acudió a decirle a la clase política lo que quería en este momento y yo creo que eso es loable y eso se debe felicitar y uno que fue a dar gracias aparentemente por el proceso electoral señor mario tipaz fue el presidente luisa binader que hoy estuvo por el vaticano durante en medio de una reunión de más de 30 minutos con el papa quien le regaló al pontífice un rosario de plata y larimar hecho por nuestra amiga mónica varela es una belleza la verdad que lo que está haciendo mónica un saludo a mónica un saludo a juan su esposo que es nuestro hermano y le explicó pero para seguir con con la noticia a las que no conocen o los que no conocen las obras de arte son obras de arte que está haciendo mónica yo les invito a que la sigan en su página de instagram sin ánimo de cuña ni nada simplemente porque creo que es una cuña válida porque está poniendo el país en alto arte dominicano son prendas joyería muy muy bonita que creo que cualquier mujer porque son para mujeres en su mayoría le encantaría tener en su en su colección privada así que si usted está pensando regalar algo a propósito de las madres a propósito de las madres vaya y visite y la página web de mónica para que puedan ver todos los diseños tan lindos que tiene y así felicitar al presidente de la república que eligió a mónica o su equipo eligió a mónica eligió una diseñadora emergente que ha hecho camino al andar que está diseñando de los tres años así lo dijo en una entrevista y yo creo que eso es lo hable y eso es lo que hay que promover el que está haciendo lo bien hecho en el país el que está poniendo el nombre de la república dominicana en alto yo creo que es la persona que debemos promover y hablando de promoción señor mario tipaz vamos a recibir con un fuerte aplauso algunos patrocinadores que se integran al staff de patrocinadores de que tenemos radio porque no empezamos el programa con eso saludar la entrada de kfc kentucky fried chicken del país el mejor pollo de la república dominicana también con nosotros recién se anuncian los amigos de alianza público-privada una institución que está dando mucho de qué hablar en la república dominicana y otras más que estaremos anunciando a lo largo del programa muchísimas gracias